Bueno, hoy tenemos un gran invitado en la entrevista sobre cataratas, el Dr. Nelson Matamoros. Nelson, por favor cuéntenos, porque tenemos ahora un nuevo formato, sucintamente, ¿en qué consiste la catarata y cuáles son sus síntomas? Muchas gracias por la invitación, doctor. La catarata es la opacidad del cristalino, que normalmente por proceso de envejecimiento va ocurriendo y el síntoma principal es la disminución de la visión. Hay procesos de catarata que se dan por enfermedades sistémicas, por enfermedades oculares, por aplicación de gotas, es decir, medios externos, pero normalmente el envejecimiento es la primera causa y la baja de la visión. Es una enfermedad propia de las personas mayores y es muy común, ¿no? Muy común. Bueno, ¿y qué es lo que normalmente hacemos? El proceso de corregir la miopización del paciente con lentes, pero va a ser temporal, pero normalmente debemos hacer una cirugía para quitar la catarata y reemplazarla con un cristalino artificial. Bueno, les recuerdo, el cristalino es una especie de lentecito de contacto que tenemos en la cámara posterior del ojo, es decir, detrás del iris, detrás de la pupila que llamamos, existe esta como una especie de lentejita transparente que es el cristalino y ese es el que se oscurece o se opaca, podríamos decirlo de una forma más clara. ¿En qué consiste la cirugía, doctor? La cirugía consiste, bueno, primero la anestesia es gotas, se ponen unas gotas para bloquear la motilidad de los párpados y hacemos unas incisiones corneales, la podemos hacer con láser para mayor precisión y luego quitamos el cristalino a través de su cápsula anterior, en lugar de donde estuvo la catarata vamos a poner un lente que va a corregir el defecto refractivo también, es decir, si el paciente hubiera tenido miopía o hipermetropía antes, puede ser corregido al mismo momento. O sea que ya lo alteramos todo desde atrás. Así es. Entonces, para ver, vamos a hacer nuevamente para que podamos entender un poco más claro. El cristalino está dentro de una especie de ligamento, una cápsula suspensoria, es decir, pensemos como que tuviera relleno yo aquí en el bolsillo. Y aquí está el cristalino, el doctor le hace un pequeño huequito a la córnea, que es la parte de afuera del ojo, es lo que nosotros llamamos la parte superficial, a donde nos irrita, a donde nos duele, a donde se llena de polvo, donde se opera actualmente la miopía. Entonces, se hace un huequito y se chupa, dejando la cápsula indemne, ¿no? El lente este que está opaco. Y luego, a través de ese mismo huequito que viene enrollado, se pone otro lente. ¿De qué materiales, doctor? Acrílico, normalmente. ¿De acrílico? Es inerte dentro del ojo. Que es acrílico totalmente inerte y que ya viene prescrito, por si acaso tenga alguna otra corrección ese paciente. Es decir, ya no volverá a usar lentes para leer de cerca. Así es. Ya no volverá a usar lentes para ver de lejos. Entonces, ya todo viene corregido en una sola cirugía. En una sola pieza, así es. Bueno, antes tenía mucho miedo la gente de la operación de la catarata. Actualmente vemos que es muy fácil. Posoperatorio, cuéntenos. Bueno, el posoperatorio hoy en día, el paciente entra a cirugía, se opera, más o menos le toma unos 10, 12 minutos el procedimiento, sale caminando, sale viendo. La única limitación que le ponemos es no contaminar al ojo, no tocarlo, no mojarlo con agua de la ducha, evitar frotarse el ojo. Pero las actividades, agacharse, saltar, brincar, puede hacerla. Y ópticamente, lo que esté incapacito, es decir, si puede manejar, manejar. No hay limitaciones en realidad. O sea que... Solamente evitar riesgos de contagio. Piscinas. Piscinas o meterse las manos, frotarse los manos. Saunas. El resto puede hacer su vida normal. Bueno, veamos. Tenemos muchísimos pacientes actualmente operados. Por suerte, esta técnica ya tiene algún tiempo en el Ecuador. Usted es uno de los precursores. Me recuerdo cuando trabajábamos en el quirófano con él, él era uno de los iniciadores de la técnica de FACO en multiplicación que se llamaba. Y ahora, cualquier persona que tiene este problema, por decir un ejecutivo de 70 años, supongamos que necesita operarse la catarata, se opera la catarata en la mañana y al mediodía está en su despacho tranquilamente trabajando. Así que es lo que podemos ahora dar a ustedes como información de la cirugía del cristalino, es decir, la vulgarmente conocida catarata. Por favor, recuerden, medicina de hoy los informa. Y tenemos más. No se vayan. Estoy convencido que te gustó. Suscríbete. Tenemos mucho más para ti.